Y no me has dado tiempo de disimularte que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, hacer algo en tu vida, que me puedas amar Con un beso fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás Y a cada verso oculta de lo que tú digas, en un beso hablará Ya no me queda duro, solo ven y escucha, así vamos a comenzar Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Un solo intento basta en este momento Para poder saber si aún nos queda tiempo Para estar en medio de lo que va a suceder Conmigo no hay peligro, realmente necesito La distancia no es motivo del olvido Aquí estoy yo contigo y para siempre yo estaré Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Corazán, que en mi vida cambiaría en un segundo Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstame, solo así podré tenerte eternamente en mi mente